La Lebrón La Lebrón Este cuento no se acaba Y recuerden la bomba llamada al impulso No hubo otra que dio tanto gusto Al impulso se baila esta bomba, al impulso Al impulso se baila esta bomba, al impulso No les gusta Este rumbo Lo pidieron y aquí lo tienen Porque yo sé que a la gente Ustedes sí le conviene Frankie Morales y aquí le cantaré Con los hermanos Lebrón Aquí tú me ves Como les gusta Este rumbo Ahí le trae a la zona como un babanao Como les gusta Este rumbo Y lo dejamos así Y lo dejamos en la nube trepado Aquí llegaron los hermanos Lebrón Y creían que no llegaban Y lo dejamos en la nube trepado Como les gusta Este rumbo Y tú que decías que no sonaba más Como les gusta Este rumbo Y ya quedan con la lengua amarrada Como les gusta Este rumbo Con los que está Lebrón Ahí se baila mejor Como les gusta Este rumbo Hubo tiene Y tendrá sabor Como les gusta Este rumbo No hablo solo por gusto de hablar Como les gusta Este rumbo Pero lo que está Lebrón Es el igual